No hay nadie amigo What the fuck Ay amigo que estaba haciendo este chabón no tiene nada What the fuck La verdad que estoy contra squads amigo El no tener escuba ni materiales acá es suicidarse Pero hacer esto Por favor Catorce Catorce Vio un headshot boludo ¿Dónde la viste? Catorce Catorce What the fuck boludo Catorce 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 ¿Qué pasa? ¡Uff! ¡Ay! Perdón que no he hablado, amigo Estaba muy nervioso Ya me quieren tirar todo, man Tanto para que no mate a tu amiguito, maricón Cagones ¿Qué cagones que son? Ah, me tiran de dos lados distintos, bien Ah, me tiran de dos lados distintos, bien Cómo me gusta tirar todo, man ¡Hay maricones de mierda! ¡Ay! 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 Compré un control freak por wish Y me llega hoy y no me llega a xd ¡Oh! Estafadísimo ¡Otra vez! ¡Dale, boludo! ¡Otra vez, amigo! ¿Qué pasa, boludo? Amigo, ¿qué pasa? ¿Qué me está arrepiando el internet? ¿Qué pasa? ¡Dale! ¡Amigo! Encima no me dice que está perdiendo V-Ray Ya borré suerte ¡Oh! No me podés ¡No! No podés No podés ¡Cara dura! ¡Qué bronca, amigo! Perdón que estoy tan bajoneado Pero es que me puede pasar en cualquier momento de vuelta Y me cae la partida Amigo, no te quiero matar Por favor, quiero extender la partida Entonces, si querés dejar de asomarte Para que yo te deje metas de balas Mejor Vamos a extender la partida ahora, amigos Momento De extender Es el momento de hacer tiempo Porque al final de la partida suman muchos viewers Entonces, la gente se va quedando Dios mío Es muy tarado Me dispara a la madera, boludo Es muy... Bueno, amigo, no lo puedo extender Perdón, segunda partida seguida que no puedo extender Pero esta vez por factores externos Tipo, tenía que... O sea, es muy tarado Ay, son dos En serio, me vas a tirar todo, man Son dos Pero Bueno Encima que lo vengo a atacar este Para que no te ataque a vos Allí me pagas, está bien Puto, trabaja en equipo Me había tirado todo A mí ese chabón está desquiciado ¿Qué? Pero, man Dios ¿Cuánta vida tenía? ¿A mí? Otro más, no Por el amor de Jesucristo ¿Eh? Dios mío Gracias Marco Antonio López por compartir, amigo ¿Por qué te fuiste a la plataforma innombrable? Yo lo expliqué, amigo Me fui a un proyecto de Twitch Me va a lear Me crearon Ahora mejor amigo Ahora mejor amigo por dos Fin A ver, te lo puedes encontrar en mi blog Yo no lo puedo creer, boludo ¿Esto es en serio? No tengo materiales En serio amigo Yo no lo puedo creer Es que no tengo nada Dios ¿Cómo me la estoy arreglando, boludo? De la puta madre Dale, man Dale, man Pero, dame esto Y ahora voy a bajar Porque seguro me quieren tirar todo Chupa Woo 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 Se murió por la zona, boludo No lo quería matar, boludo Quería tirarla Llegamos a 628